Exactamente, buenas noches Carlin y a toda la audiencia de Canal 4. La verdad que es un logro importante poder volver al Club Social, un club que fue fundado por Mazones, o sea, tiene para nosotros una impronta bastante especial. Hoy vamos a desarrollar una tenida blanca, que es básicamente para mostrar un poco del trabajo de lo que hacemos nosotros en las logias de Jujuy, pero adaptado un poco al público. Esto es algo que va a ser abierto para todo el público, libre, gratuito, puede venir cualquier persona que quiera presenciarlo. Bueno, de hecho estamos viendo acá imágenes, estamos viendo algunos productos también, está el secretario, o sea, una función completa. Exactamente, la mazonería no difiere de muchas otras organizaciones, tenemos a alguien que va a presidir, hay un secretario, vamos a tener un tesorero, y tenemos otras funciones más que se van a encargar también de la instrucción, de buscar obras filantrópicas para hacer, digamos, de la persona que se va a encargar de lo que es la ceremonia en sí, de la persona que va a cuidar, que el resto de los hermanos estén protegidos. O sea, la mazonería simbólica tiene un montón de otras funciones, digamos. Hoy no las vamos a mostrar todas, pero sí algunas. Agustín, ¿cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo de esta tenida blanca, primero que nada, es marcar un poco la presencia de la mazonería en Jujuy. Decir volvimos. En realidad, ya desde el año 2009, que la mazonería volvió a Jujuy. Fuimos creciendo de a poquito, de a poquito, y hoy somos una comunidad un poco más amplia en San Salvador de Jujuy. Está la idea de expandirnos, hay triángulos que están funcionando en la ciudad de Palpalá y en Ciudad del Carmen. Entonces, estamos haciendo un proyecto más federal para que la mazonería jujeña vuelva a ser lo que fue a principios del siglo XX, que había logias en toda la provincia, en La Quiaca, en San Pedro, en Los Ingenios, en Ledema, en Tilcar, en Purmamarca, en San Salvador, en todas las ciudades cabeceras importantes. De hecho, bueno, está ingresando mucha gente, ¿no? ¿Esto, digamos, es para un público mayor de edad o puede ingresar cualquiera? Esto es abierto a todo el público. Pueden venir, obviamente, jóvenes, niños, acompañados de los padres, porque, bueno, para ingresar a la mazonería hay que ser adulto mayor de edad primero que nada. Pero sí, es abierto y esperamos tener una buena convocatoria para que la gente vea lo que hace la mazonería y por ahí romper un poco los mitos que hay sobre la mazonería en sí. ¿Cómo se rompe alguno de esos mitos? Y primero que nada, les vamos a contar que no dominamos el mundo, o sea, estamos muy lejos de eso. Si bien estamos descomulgados de la Iglesia Católica Apostólica Romana, hay un principio de respeto por la diversidad religiosa, por todas las religiones, tanto el cristianismo, el judaísmo, aquellos que se manifiestan como ateos. Nosotros no tenemos ningún problema con ningún tipo de credo, ¿bien? Y, por sobre todo, demostrar que la mazonería funciona para la sociedad. O sea, pequeñas cosas que se van logrando desde la mazonería, es muy importante que se puedan visibilizar de alguna vez. Buenísimo. Bueno, ¿cuánto va a durar más o menos la exposición o la hora? Lo que es la tenida blanca en sí es muy breve, es muy corta, durará entre 15 y 20 minutos, no más de eso, y después vamos a abrir a preguntas al público. O sea, aquel que quiera preguntar algo sobre la mazonería, que tenga alguna duda puntual sobre la mazonería, la vamos a responder. Y finalizado eso, acabamos el evento y cada uno a su casa. Perfecto. Se cierra el año acá. Vamos a cerrar el año como actividad mazónica acá. Nosotros seguimos trabajando, digamos, en los talleres un par de semanas más, porque nos quedan un par de eventos, digamos, que son de la mazonería sobre todo. A usted, muchas gracias. Gracias a usted y hasta luego. ¿Me puedes explicar, mazón, el significado de todo este detalle que tenés? Bueno, este es un mandil de maestro mazón, ¿bien? Cada una de estas letras tiene un simbolismo, digamos, no te lo puedo decir, pero son letras del grado de maestro. Por este lado van a ver la medalla a la logia a la cual yo represento, que es Hermanos del Norte, número 69. Y los pines más chiquititos, uno es de mazón y el otro es una hoja de acacia, que representa también al maestro mazón. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Gracias.